El triunfo de Manolo Santana en Wimbledon sitúa al tenis español en la cúspide mundial. Santana vence en la final al estadounidense Dennis Ralston y se convierte en un ídolo de masas. El tenis se pone de moda. En el tercero y último set vuelve a acreditar el español su calidad de maestro en la dejada que le valdrá el triunfo por 6-4. El norteamericano no ha sido presa fácil en ningún momento. El salto de alegría incontenible es el júbilo de Santana al haber logrado ya el objetivo soñado de toda su vida. Vencer en el torneo individual sobre la hierba londiense de Wimbledon. Manolo Santana ha consolidado el primer puesto mundial después de su gran triunfo. Su raqueta ha ganado el torneo y su sonrisa la simpatía del público. La princesa Marina, duquesa de Quén, se dispone a entregar personalmente la gran copa al triunfador entre una clamorosa ovación del público. La duquesa de Quén pregunta al campeón si su esposa ha presenciado el partido y Manolo Santana señala el palco donde aquella se encuentra. El primer europeo que gana la clásica competición de Wimbledon desde 1954 levanta la copa con emoción para mostrarla a todos.